Se trata de una crisis que viene fraguándose. El argumento de parte del gobierno es que esto se agudiza en el contexto de atención de la pandemia. Es un argumento que puede tener un margen de acierto en el sentido de que no existían reservas del Estado para atender gastos de emergencia. La coyuntura de movilización obedece a factores que son tanto estructurales, cierto, ese proceso de toma de decisiones de un Estado capturado, como de un proceso de toma de decisiones, digamos, improvisado, cierto, por parte de un gobierno nacional desconectado frente a la realidad de los territorios de la población. En el que han perpetrado todo su manejo de política, estas delitas que controlan el poder en Colombia. Entonces, eso que es la manifestación clara de cómo un Estado se niega a ser democrático, se niega a ser participativo, es lo que ha llevado con el paso el tiempo a que la gente no aguante. Y no sería raro que el Estado siga apostando por la represión en aras de así callar este tipo de movilizaciones. Por eso también considero que la condena internacional puede jugar un papel importante en este tipo de acciones. Gracias. 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 Gracias.